¡Hey! ¿Qué tal, saplebes? Hoy es miércoles 31 de enero y esto es Irreveren Game News. ¡Vámonos, perro! Ok, plebes, esta semana tenemos noticieros. Hoy sí hubo noticias, ¿ok? Bueno, no tantas, ¿verdad? Pero hoy sí hubieron. Ok, la primera noticia tenemos de que Call of Duty, o bueno, más que nada Activision, afirma que sí existe el Skillbase Matchmaking. Dicen que no es Skillbase Matchmaking, pero sí es Skillbase Matchmaking. Entonces, ahí se los dejo, ahorita lo vamos a analizar. También tenemos unos leaks que salieron de un usuario de Reddit, digo, de Twitter, en donde básicamente pone un poquito así de gameplay de un juego cancelado, o bueno, un juego que se partió y se usaron las ideas para otros juegos de Call of Duty en la era del Ghost. Bueno, de Call of Duty Ghost. Y la otra noticia también es que Suicide Squad, Suicide Squad de Justice, Suicide Squad de Justice, no, Suicide Squad, Suicide Squad, Suicide Squad, Suicide Squad de Justice League, se trompieza en cuanto salió. Se supone que salió el 29 de enero, ¿verdad? Para las personas que pagaron 100 dolarucos, les iban a dar un Early Access, ¿verdad? Pero falló el Early Access y, pues, se tropezaron. Ok, pues, entonces, la primera, el primer cacho de noticia viene siendo este, donde les traemos un poquito de gameplay liqueado de Call of Duty. Va, que está interesante de ver, ¿no? Esto fue hecho por Neversoft, ¿verdad? Que se supone que fue el estudio que estaba trabajando en Call of Duty antes de Call of Duty Ghost. Entonces, aquí se puede ver que es un mapa, o es una parte de la historia, o sí, es una parte de la historia en la luna, donde están trabajando con cero gravedad y todo esto. Cuenta en esta otra parte de, de, del tweet, en esta parte de aquí, en Charlie Intel, dice que un former developer, o un developer que antes trabajaba en Neversoft, Este juego, el codename, se llama NX1, que se supone que salió a medida que Infinite Warfare, como que se, se hiciera split entre Respawn y Neversoft, y dice que ellos estaban, Neversoft estaba trabajando en Guitar Hero, y de la nada hicieron pivote a hacer juegos de Call of Duty modernos. Entonces, dice que esta parte de, de, del gameplay viene siendo ellos jugando con el engine, nada más, tratando de sacar algo, tratando de ver qué se puede hacer con, con estos físicas de cero gravedad, más que nada. Ok, y este, y esta es la parte final del tweet, donde Brian Bright, que viene siendo el, el ex developer que trabajaba ahí, dice que te llevaban por lo menos de dos a tres mapas de campaña, o misiones de campaña listas, y él estaba trabajando, eh, meramente nada más en la parte de multiplayer. Dice que llevaban varios mapas de multiplayer, y que tenían un nuevo modo que se llama Escort Mode en Call of Duty. No sé de qué se trata, la verdad, me imagino que ha de ser como esos que se hacen en los easter eggs, donde, no sé, nunca lo sabremos, pero aquí está, aquí se los dejo, y vamos a lo siguiente cacho de información. Ok, plebes, y esto es lo que sigue, se supone que Call of Duty, o bueno, Activision mandó un comunicado, o bueno, más o menos respondiendo preguntas de lo, para los usuarios, o para los jugadores, eh, donde, explican, ahora sí, que es el base, el skill, base, skill, base matchmaking para ellos, ¿verdad? Que se supone que es el, el sistema de emparejamiento que tienen, eh, se los dejo a continuación. Call of Duty ha revelado cómo determina la habilidad de su sistema de emparejamiento multijugador, también conocido como SBMM. La habilidad se determina en función del rendimiento general de un jugador, muertes, kills, victorias, derrotas, y más, incluida la selección de modo, y partidas recientes como una métrica general en todas las experiencias multijugadoras. Se trata de una medida fluida que se actualiza constantemente, y reacciona a tu juego. La habilidad no solo es un factor a la hora de emparejar a los jugadores contra los enemigos adecuados, sino también a la hora de encontrar compañeros de equipo. Entonces, pues, aquí básicamente explican de que, o sea, no nos explica nada, es algo que ya sabíamos, sabíamos que, pues, si tienes buenas kills, si tienes menos muertes y así, pues, obviamente te van a emparejar con gente más tryhard. No dice nada exactamente sobre si esto también aplica a Warzone, dice que son para todos sus modos en multijugador, entonces, quién sabe. A mí, que me gusta mucho jugar Warzone, eh, sí lo noto, a veces de la nada ganas una partida, y dices, ah, pendejo, ¿pa' qué andas ganando, güey? Ahí te llega puro vato tryhard, gente que no ha tocado el suelo, bueno, el pasto en años, gente que no sabe ni qué es el sol, entonces, sí está ganando, dijo, ganar, ¿verdad? Pero, pues, ahí se los dejamos, plebes. La verdad es que es algo que se había, ya se habían tardado en comentar, la verdad, porque desde Call of Duty del 2019 vienen jalando este problema, ¿verdad? Pero, pues, aquí lo tenemos, por fin hay confirmación de que sí existe, y esta es la manera según en la que ellos determinan tus lobbies. Ok, plebes, y la siguiente noticia nos viene de PSU, que informa, según esto extraído de BGC, que usuarios del juego Suicide Squad Kill the Justice League, los usuarios que compraron la Deluxe Edition, los que pagaron 100 dólares por este juego para tenerlo en Early Access, están recibiendo un bono de más o menos 20 dólares en la historia, digo, moneda premium del juego. Se supone que cuando salió el juego, tenía un bug que básicamente te decía que ya tenías el juego pasado, ya tenías la campaña terminada al 100, entonces, obviamente, eso no debería estar pasando, entonces cerraron el juego, ¿verdad? Lograron arreglar ese bug y después volvieron a cerrar el juego, porque han de saber que el juego es en línea, entonces, aunque sea un juego de single player, todavía tienes que estar conectado a internet, entonces, si no hay servidor, no puedes jugar al juego. Ahora, después de 6 horas de inactividad, los jugadores recibieron un mensaje que dice lo siguiente, reconocemos que han sido pacientes con nosotros durante nuestras actualizaciones iniciales del servidor de lanzamiento, y nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento por su paciencia con un regalo especial de 2000 Luthor Coins. Gracias de nuevo, estos Luthor Coins se supone que más o menos equivalen a 20 dólares, pero si el juego te cuesta 70 dólares nuevo, y tú pagaste 100, son 30 dólares de diferencia, y ellos están regresando 20 dólares, nada más por tratar de jugarlo antes, a mí se me hace que está mal, debieron de haber recompensado con más, o literal haber dado reembolsos, porque no te pueden vender un juego, que te prometen que te van a dejar jugar antes, y luego no puedes acceder al juego. Ok plebes, y para la siguiente noticia, tenemos los reviews de Persona 3 Reload, ok, entonces el juego salió muy bien, 89, generalmente favorable en Metacritic, que ok, no hay que basarnos tanto en Metacritic, pero es la gente que se dedica a esto, se dedican a hacerle reviews a videojuegos, y pues es su chamba, entonces a eso se dedican, no son objetivos, obviamente no puede haber un review que sea 100% objetivo, no son Digital Foundry, pero aquí están los reviews, entonces tenemos 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 95, de 100 a 95, o sea, no hay entremedia. Ok, Aria Jugones dice lo siguiente, Persona 3 es una obra maestra, principalmente debido a su increíble historia, aún así, Atlus ha logrado mejorar no solo el aspecto visual, sino también todas las demás pequeñas cosas, para convertir lo que alguna vez fue un juego desnicho, en una joya atemporal. Básicamente cuenta con el mejor sistema de batalla de toda la serie Persona, que también está respaldado por una nueva interfaz de usuario, que se ve simplemente impresionante. En general, Persona 3 es un juego que robará los, los qué, los corazones, los, ah, robará los corazones de los jugadores, tanto a través de las risas como las lágrimas. Ok, plebes, entonces ya lo tienen, el juego sale mañana, mañana jueves sale en la tardecita, en hora pacífico más o menos, entonces vamos a estarlo jugando. Y bueno, la siguiente noticia nos viene de la página de Twitter de Idols Montreal, donde en su comunicado, bueno, en esta foto, dice que van a dejar ir aproximadamente 97 personas de su grupo de development. Esto ha dejado, pues, obviamente devastado a mucha gente, ¿no?, que esperan sus videojuegos. Para los que no sepan, Idols Montreal es el estudio que está detrás del juego de Guardians of the Galaxy, el más nuevo, bueno, creo que es el único que ha salido, Deus Ex, también Tiff y los juegos de Tomb Raider. No sé si todos, pero sí sale en su pantalla principal ahí que tienen Tomb Raider. Entonces, para los que también no sepan, esta compañía Idols Montreal fue comprada por Embracer Group. Embracer Group se convirtió en una de las compañías paternas más grandes también. No tanto como Microsoft, ¿verdad?, pero sí tienen bastantes estudios como THQ Nordic y otros estudios, así que están pompeando juegos, pero no son juegos de... Bueno, sí son juegos de calidad, pero no son big hitters, ¿verdad? No son juegos que venden mucho. Entonces, yo creo que por algo va ahí, aparte de que, pues, ahorita el ambiente económico está por los celos, ¿no? O sea, no es novedad que esto esté pasando ahorita. O sea, no es la primera compañía que lo está haciendo ahorita y no creo que vaya a ser la última. Yo creo que van a haber otros estudios que van a estar también soltando gente. Es una lástima, pero, pues, que se le va a hacer, ¿no? Y nada, entre estas noticias también tenemos otra que se relaciona a esta. Jason Schreier, que es un reportero en Bloomberg, tiene mucho peso en la comunidad, no comunidad de gaming, pero más que nada en la comunidad de noticias gaming, ¿verdad? Y nada, apunta que A2 Montreal ha despedido gente y que se ha cancelado un juego de Deus Ex. Un juego que no se sabe, nunca se anunció, no se sabe ni de qué trata ni nada de esto, pero según esto, el actor oficial que hace la voz del personaje principal de la saga o de la serie de Deus Ex, confirma que a él nunca lo llamaron y si estuvieron trabajando por dos años, posiblemente iba a ser. O sea, si a él no lo llamaron para hacer el papel, que la verdad no implica mucho, ¿no? Que tal vez pudieron haberle hecho como en God of War, ¿no? Que agarraron a Christopher Judge como un nuevo Kratos, igual pudo haberse ido a ser caso. Pero, sí, según esto, tal vez no era exactamente una historia principal, o bueno, no era una historia que estaba relacionada al personaje principal de los otros juegos, tal vez es un reboot o algo diferente, un spin-off tal vez, nunca lo sabremos porque ya lo cancelaron, ¿verdad? Entonces, pues nada, pues, ahora sí, vámonos con nuestro último pedazo de información. Ok, plebes, ya para terminar nuestro último pedazo de noticia, esto no es nada nuevo, ya lo habíamos comentado la semana pasada, tenemos Sony, o bueno, PlayStation, presentándonos que van a tener un nuevo StereoPlay el día de hoy. Va a ser hoy a las 2 de la tarde o a las 5 de la tarde, depende de tu zona horaria. Y el comunicado, bueno, su statement dice lo siguiente, únete a nosotros el 31 de enero durante 40 minutos cubriendo 15 juegos plus juegos incluyendo StereoBlade y Rise of the Rolling. Ok, ya sabíamos que estos juegos iban a estar presentes, pero 40 minutos se me hace mucho para estar viendo comerciales, la verdad. Ok, y con esto, plebes, terminamos el Irreverent Gaming News de este miércoles. Nos vemos el viernes, y nada, plebes, sigan jugando videojuegos, nos vemos después, ahí se ve, bye.